Entonces cantó Moisés y los hijos de Israel este cántico a Jehová y dijeron Cantaré yo a Jehová, que se ha magnificado grandemente, luchando en la mar al caballo y al que en él subía. Jehová es mi fortaleza y mi canción, y ha mecido por salud. Este es mi Dios y a este engrandeceré. Dios de mi Padre y a este ensalzaré. ¿Quién como tú, magnífico en santidad, terrible en lobo es, hacedor de maravillas? ¿Quién como tú, que hiciste que la mar se abriera en dos y pasara el pueblo en seco? Su nombre es Jehová, su nombre es Jehová, su nombre es Jehová. Quien pelea por nosotros, hace guerra a los contrarios, Él ensalza nuestro brazo, nos da fuerza en la batalla. Alabadle, bendecid su nombre, alabadle por generaciones, alabadle el santo nombre de Jehová. ¿Quién como tú, grande defensor, poderoso Dios, rey de las batallas? Bien como tú, que hiciste que Israel, viera tu poder y te glorificará. Digno es Jehová, de ser alabado, pues se ha magnificado grandemente. Digno es Jehová, de ser engrandecido, pues su misericordia es para siempre. Echó a la mar, al caballo, y al que en él subía. Sus enemigos quisieron derrotarlos, Más la mano de Jehová, más la mano de Jehová, los libertó. Alabadle, bendecid su nombre, alabadle por generaciones, alabadle el santo nombre de Jehová. Alabadle, bendecid su nombre, alabadle el santo nombre de Jehová. Alabadle, bendecid su nombre, alabadle el santo nombre de Jehová. Alabadle, bendecid su nombre, alabadle el santo nombre de Jehová. Alabadle, bendecid su nombre, a la mar, alabadle el santo nombre de Jehová. Alabadle, bendecid su nombre del santo nombre, alabadle el santo nombre. Enseñame Señor, en tu camino, en tu camino santo Que como obrero y siervo tuyo, en grande está tu nombre En los lugares donde mi vida se esté desarrollando Quiero ser luz, para alumbrar a este mundo perdido Enseñame Señor, en tu camino, en tu camino recto Donde los justos han caminado, quiero también andarlo No importa que haya, cardos y espinos que hieran nuestras plantas Quiero llevar, en pos de ti, la cruz que me entregaste Música Enseñame Señor, en tu camino, en tu camino vivo Que preparaste para tus hijos que van a ir al cielo Permite siempre, que sin faltar, vivamos cuidadosos Queremos verte, en ese cielo azul es nuestro anhelo Queremos verte, en ese cielo azul es nuestro anhelo Música Música Dame tu mano, toma mi mano Música Quiero caminar contigo, y poder llegar allá, donde estás Jehová Y poder cantar allá, santo eres tú, es mi esperanza Tu promesa de estar conmigo, tu palabra que es fiel y vida Me alientan cada momento a caminar Yo te ruego, Señor bendito, que me guardes en esta gracia Y que pueda llegar al cielo Donde tú, donde tú estás, donde está Moisés, donde está Josué y también Daniel Donde canta noche y día, los ángeles tus maravillas Allá quiero estar, con ellos cantar Santo, 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 santo Señor del cielo y de la tierra Te pido hoy, Señor, que escuches tú mi voz, es mi oración Música 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 Resucitó Jesús y una esperanza el mundo vislumbró. Y de a los míos les dijo el maestro, y de a los míos te anuncias que vivo, a los apóstoles que den las nuevas, pronto iré a ellos en Jerusalén, fueron a ellos que algunos creyeron, otros dudaron, no podían creer. Haciendo esto les dijo el maestro, bienaventurado el que cree sin ver. Resucitó Jesús, resucitó Jesús, venció la muerte con su poder. Glorioso día fue aquel. Resucitó Jesús, resucitó Jesús, y una esperanza el mundo vislumbró. Y una esperanza el mundo vislumbró. Resucitó Jesús, resucitó Jesús, y una esperanza el mundo vislumbró. Señor, cuando tú tocas mi corazón, el gozo que yo siento no se puede describir. Tu presencia es tan grata, que me impulsa a llorar. Testigo de mi llanto es este altar, donde el alma se eleva hacia ti, y tu espíritu desciende y me llena de poder. Para poder vencer, esas pruebas y luchas que en la vida se dan. Y poder continuar, caminando la senda, que me lleva hacia ti. En mi noble oración, yo te pido Señor, que me des de tu amor. Mira mi corazón, necesito de ti, dame tu bendición. Mira mi corazón, necesito de ti, dame tu bendición. Tú estás en todas partes, bien lo sé. Y en tu casa es donde quiero habitar, adorarte por las noches, tu nombre glorificar. No hay cosa más sublime que sentir, la fuerza que tu espíritu me da. Saber que en tus brazos, tu mis cargas llevarás. Para poder vencer, esas pruebas y luchas, que la vida se dan. Y poder continuar, caminando la senda, que me lleva hacia ti. En mi noble oración, yo te pido Señor, que me des de tu amor. Mira mi corazón, necesito de ti, dame tu bendición. Mira mi corazón, necesito de ti, dame tu bendición. Mira mi corazón, necesito de ti, dame tu bendición. Mira mi corazón, necesito de ti, dame tu bendición. Cuando andaba vagando en el mundo, en mi senda Jesús me encontró. Y con tiernas palabras me dijo, hijo mío, yo morí por ti. Me acepté su palabra divina, y con ella hoy me siento feliz. Me ha cambiado, me enseña, me guía, al lugar no estaré con mi rey. Pero un día glorioso en las nubes, con sus ángeles mi rey vendrá. Para hacerse admirable en sus santos, los que amaron su nombre en verdad. He aceptado su cruz que me ofrece, y con gusto y amor llevaré. Si es preciso ofrendaré mi vida, a su honra y gloria lo haré. Hoy mi vida pertenece a Cristo, y en la tierra de Él hablaré. Y al llegar el final de mis días, en los cielos con Él viviré. Pero un día glorioso en las nubes, con sus ángeles mi rey vendrá. Para hacerse admirable en sus santos, los que amaron su nombre en verdad. 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 Todos con sus matrimonios. Los que amaron su nombre en verdad. Los que amaron su nombre en verdad. Los que amaron su nombre en verdad. Y las tumbas se abrieron Y la tierra tembló Y el sol se oscureció Pues moría el Hijo de Dios Jesús de Nazaret De los judíos reyes Jesús de Nazaret Hijo de David Música Se cumplió la palabra escrita de Cristo Llevó nuestras culpas quebrantos sufrió Estando pendiente con gran voz exclama Consumado es Murió Jesús Murió Jesús Murió en la cruz Y las piedras se hendieron Y las tumbas se abrieron Y la tierra tembló Y el sol se oscureció Y el sol se oscureció Pues moría De los judíos reyes Jesús Jesús De Nazaret Hijo de David 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 Ganaremos, levantando de Jesús bello pendón Ganaremos, ganaremos muchas almas para Cristo el Salvador Ya la miez está madura en los campos, es preciso salir a trabajar Como siervos de Cristo y mensajeros, obedientes respondamos, seme aquí Seguiremos, seguiremos, levantando de Jesús bello pendón Ganaremos, ganaremos muchas almas para Cristo el Salvador Lloraremos en la siembra si es preciso, más el gozo recompensa no será Al traer las gavillas que ganamos, al gran héroe del alfoli de Dios Seguiremos, seguiremos, levantando de Jesús bello pendón Ganaremos, ganaremos muchas almas para Cristo el Salvador Ganaremos, ganaremos muchas almas para Cristo el Salvador Ganaremos, ganaremos muchas almas para Cristo el Salvador Ha pasado el tiempo y puedo comprobar Que cada momento me amas más y más Transcurren los días, no dejo de pensar Que tu mano nunca, Señor, me dejará Hoy quiero expresarte, Señor, mi gratitud Por todas las cosas que a diario tú me das Gracias por la vida, por la oportunidad De saber que cerca de mí siempre has de estar Grandes cosas has hecho tú por mí Me salvaste, me diste de tu amor Grandes cosas has hecho tú en mí Por tu gracia, Señor, aquí estoy Hoy Hoy Tú lo prometiste, contigo yo estaré Esa es la confianza que abrigo en mi ser Si vas caminando, contigo yo iré Esta es la promesa que me mantiene en pie Grande, eres tú mi escudo Eres mi galardón Si me faltan fuerzas, esfuerzo tú me das En la vida hay cosas que me harán sufrir Más en todo esto, el triunfo me darás Grandes cosas has hecho tú por mí Me salvaste, me diste de tu amor Grandes cosas has hecho tú en mí Por tu gracia, Señor, aquí estoy Diós Él Diós 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 Gracias por ver el video.